Llega una valiente historia. Un día desfilaron ante mí todos los miedos, mis dudas, mis inseguridades, todos estaban allí. No entendía lo que me pasaba, solo quería huir. Un viaje emocional intenso, pero necesario. Era como llevar una mochila que se iba cargando de piedras, para descubrir en nuestro interior qué es aquello que nos daña. Entonces me di cuenta que, frente a ella, lo valiente es escuchar. Un recorrido por los senderos de la calma y la atención plena, que nos invita a detenernos, a observar y a escucharnos. Una lectura amable sobre la ansiedad y cómo afecta a nuestras vidas, motivándonos a descubrir la razón de su visita. Gracias. 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 Gracias.